Siga 5,3 kilómetros Recalculando, siga 1,5 kilómetros y gire a la izquierda Recalculando, siga 1,5 kilómetros Recalculando, siga 1,5 kilómetros Recalculando, siga 1,5 kilómetros Las ruedas de Ocon Gire a la izquierda y gire a la derecha Gire a la derecha, gire a la derecha Gire a la derecha Gire a la derecha